El razonamiento pues ya está bien tirado, ni hay camiones, no arreglan las calles. ¿Cuál es el principal problema? ¿Las fugas? ¿Las aguas negras? Sí, todo. Fugas, aguas negras. Todo, todo. Maleza. ¿Han tenido problemas? Casas muy abandonadas. ¿Han tenido problemas con los...? No hay luz esta y esta, luz mercurial de esta. Ajá. La ponen... Solamente en esta cuadra no hay luz. ¿Qué cuadra es esta? ¿Qué calle? Esta es la de San Timoteo. ¿Cuadra número? Tres. Esta es la calle de 20 a la 30. Ah, de la 20 a 30. Sí. Tienen muchos problemas entonces aquí. Sí. Sí, las casas están bien abandonadas. Que no están bien. ¿Qué camión es el que agarran ahí en la carretera? El campanario. Sí, es el campanario que va para... El campanario. Tenemos mucho que ir al centro. Tenemos que caminar hasta la carretera porque a veces el camión no quiere bajarse. ¿Cuánto se tardan hasta ahí hasta la carretera? ¿Como 20, 30 minutos? Sí, por ahí. Sí. Solamente tiene que ver varias gente en esquina de la colonia para que pueda bajar el camión. Mientras no, tiene que ir a caminar uno hasta la carretera. Unos si bajan y unos no. Y así. Y siempre ha sido el problema también el transporte público. Sí, porque le decimos a los choferes que bajen y no quieren bajar. Y las aguas y los baches y la luz mercurial esta. Sí, hay toda clase de animales consoñosos, víboras, alacranes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!